Si eres un verdadero amante de la buena música, ¿qué esperas para descargar este increíble reproductor? El cual tiene una apariencia bastante cool y lo mejor de todo es que tiene un super ecualizador para que puedas disfrutar de las melodías editadas por ti mismo. Y para empezar a utilizar este increíble reproductor de música con muchísimas, pero muchísimas funciones, lo primero que tienes que hacer es irte hasta Google, escribir trucos infinitos y luego tomar la primera opción. Una vez en la web nos vamos hasta la barra de búsqueda, escribimos este código para luego darle en buscar. Y de inmediato nos va a cargar la publicación donde está alojada esta increíble aplicación. Pinchan en la imagen y en la parte de abajo encontrarán el botón de descarga. No olvides darme un like, dejar tu comentario y seguirme para más contenido como este.